HOTTAG Toma el relevo Buenas noches, soy Santiago Tomasi y hoy volvemos un día más a HOTTAG para hablar de In Your House 7 In Your House 7, son Michaels es campeón Bien, la mitad del roster se va a ir a WCW en dos meses, ¿cómo? Sí, así es, el Pay Per View es malo, ya lo digo, In Your House 7 es malo Pero, como siempre con Pay Per View es malo, no estoy yo solo, Luis, buenas noches Creo que la mejor palabra para definir este Pay Per View es infamia Infamia sin generar fama de ser infame, es muy raro Ahora lo hablaremos, ¿por qué? Porque es un Pay Per View infame, pero nadie se acuerda de lo puto infame que es In Your House 7, que no vendió mal Y que es en Omaha, Nebraska Es decir, ya es un sitio malo, ¿vale? Y esta noche tenemos un No Holds Bar en Tetissel Bueno, espera, al menos no es en Ontario, que ahora no se puede decir Ontario en WWE ¿Por qué? Es una de las nuevas palabras baneadas, WWE, como Diva y estas mierdas que suelen banear Pues Ontario ahora ha embaneado esa palabra ¿Por qué? No lo sé, es mi mamá, no me preguntes Ontario, me hace gracia, en plan de, ¿tú dónde eres? No digas Ontario Pero es que soy Ontario No digas Ontario Canadá Canadá Pero si eres de Winnipeg, si puedes decirlo Exactamente, Chris Jericho sí podría Guiño a Chris Jericho Chris Jericho a WWE confirmado Desde aquí lo decimos, ya confirmadísimo A lo que empezamos Jerry de King Lawler y McMahon en comentarios Vale British Bulldog Por cierto, este es el primer pay-per-view de In Your House que tiene nombre El nombre es una mierda Porque es Good Friends, Better Enemies Pero al menos ya tiene nombre Y entra de British Bulldog con Owen Hart Junto a Jim Cornette y Clarence Mason Supuestamente se va a enfrentar en un 1 contra 1 a Jadis Nate Roberts Pero Jadis Nate Roberts entra Y básicamente la rivalidad durante las últimas semanas se ha basado en que British Bulldog tiene pánico a las serpientes Roberts la atacó con una serpiente en el Tour de Alemania Y a la semana siguiente Bulldog la atacó por la espalda De ahí el combate Pero aparece que va a ser un 2 contra 1 Porque como está Owen Hart es una putada Y porque van a sacar a la serpiente del ring Así que aparece Ahmed Johnson Es un 2 contra 2 El motivo de que lo cambiaron es básicamente Que nuestro amigo Bulldog tenía una lesión en la rodilla Entonces pues con eso tiraron El combate es mediocre Mediocre con Roberts teniendo mucho ritmo en el ring Es cierto que Roberts no está en su peor época Pero no está bien de forma Es decir, está mejor de lo que veríamos un año después O dos años después Pero no está bien Ya se nota mucho Y por otro lado tenemos a un Owen Hart Que sí está bien Pero que no da mucho para este combate Igual ocurre con Bulldog Y el final del combate es el clásico ¿A qué me refiero con el clásico? A Roberts parece que va a ganar Tiene el back body drop Va a ganar, etcétera, etcétera Pero Bulldog le golpea múltiples veces en la rodilla Lo cual permite que Bulldog conecte un Nibar Roberts se rinda Y con eso ganan Owen Hart Y The British Bulldog El motivo de esto Es que Iba a haber una rivalidad Y no es coña Entre Bulldog y Son Michaels para el próximo show Es muy mal combate O sea, me aburre Me aburre mucho Y ahí no está en buena forma Ahmed Johnson eres malardo Ya lo digo yo Exactamente Creo que lo mejor del combate Es el pre-combate Cuando aparece Jake con la serpiente Y parece Jim Cornette Que se ha muerto Que empieza a decir Jake Lerner Traes una ambulancia Y Jim Cornette en mitad del ring Owen, comprueba mi pulso Comprueba mi pulso Me parece súper gracioso Pero el combate en sí es aburrido Y Ahmed es muy malo British está limitado por la lesión Y al final son Owen Hart y Jake Denner Roberts Y al final Jake Denner No está al nivel de Suprime Porque ya no es Suprime Ya ha pasado Suprime No está mal Pero tampoco está bien Correcto Y el problema Es que esto es malo Pero lo siguiente es aún peor ¿Por qué es aún peor? Porque va a pelear Goldust Contra Warrior Por el título intercontinental Goldust está con una lesión grave De la rodilla Lesión grave Es decir, se iba peleando Pero Está presionado Así que el combate No se puede hacer Goldust intenta huir Pero Warrior Pero Warrior le persigue Entran dentro del ring Goldust parece que va a huir Pero Warrior le mete Porque se sienta en la silla Entonces se pone la capa Entonces se la quita Goldust dice que va a besar a todo el mundo Si no se callan Que es algo que ya ha hecho en Raw Y que ha provocado aún más abucheos Porque jaja LOL homofobia Ya está No va a explicar nada más Warrior finalmente Le pone a Goldust Le sienta Le pone el abrigo Oh Parece que van a ser amigos Pero Finalmente Warrior ataca a Goldust Con el cigarrillo Le cleva la mano Clothline Parece que va a ganar Goldust tuye Por tanto el combate Lo gana a Warrior Por cuenta afuera Por tanto Goldust es campeón He perdido 8 minutos De mi vida con esta mierda Creo que no hay mejor manera De definirlo Que he perdido 8 minutos De mi vida Con esta mierda Creo que nunca se ha definido De algo mejor De mejor manera Porque es que es un segmento Es que no es un combate Goldust sale huyendo Luego Warrior ataca Al segurata Que parece salido del padrino En realidad es un pringado Que está ahí Para que le den una paliza Porque Goldust no puede luchar Porque físicamente No puede luchar Porque está lesionado Goldust sale del ring Warrior sigue con su mierda Pues aquí seguimos No sé cómo ayudó A Warrior Esto de fumarse un puro Para vender cómics Pero no creo que funcionase muy bien Horrible Como segmento es entretenido Al menos ver a Goldust Goldust me parece Súper entretenido de ver Incluso aunque esté En esta early phase Warrior no Pero incluso Aunque esté en esta early phase Que todavía no está Del todo asentado Me parece súper entretenido De ver Tengo que decir Ya está Es lo único interesante De ver Y con esto va mal ¿Verdad? Porque con esto va mal No mejora ¿Por qué? Atentos Porque aquí hay una de esto Donde aparece nuestro amigo ¿Cómo se dice? Donde aparece nuestro amigo Bulldog golpeando una puerta Súper enfadado Porque tal Porque cual Atentos Porque Bulldog lee En este caso De una vez más Saber muy bien Cómo está el producto Va a hacer una storyline Donde supuestamente Son Michael Se ha violado A la esposa De British Bull Do Diana Con dos Juegos Al menos pensaba Yo pensaba Cuando hablaba Pensaba que era Que la rivalidad Se iba a basar en que Son tenía una aventura Con Diana No Demasiado fácil Vale Joder Así que te puedes imaginar Luego ya explicaríamos Esta storyline Va a seguir los shows Es horrible Vader entra Con Jim Cornette Y Reiso Ramón Entra Con una ovación del público Aquí faltan Dos meses Para que se marche Un mes Perdón Para que se marche Ramón Así que es la última vez Que la vamos a ver El combate mola Porque es Vader Porque Vader es Dios Entonces Aquí Vince Tiene un momento De respeto Y es que en vez de darle El típico job A Reiso Ramón De un combate interesante Con Ramón Intentando aguantar Pero Vader Siendo más dominante El final del combate Mola mucho Porque Reiso Ramón Acaba medio noqueado Y destrozado Y finalmente Cuando va a hacer el Reiso Cae noqueado Prácticamente Y con un splash Consigue ganar Vader Lo cual hace que luzca genial Y además Es que Reiso Incluso que una Una Vader bomb Por tanto Queda como Reiso Ramón Súper bueno Como de mucho nivel Y Vader como súper dominante Así que Bastante bien Y en el siguiente In your house Tendremos un enfrentamiento Ante Yokozuna Al cual A Yokozuna Le había partido la pierna En Cave y Penrao Ya que a Yokozuna Lo llevaron a casa Para que adelgazaras De una puta vida Spoiler Paso de hacerlo A ver El combate Es bastante bueno La verdad Es muy entretenido Es el mejor combate De la noche Para mí Es una maravilla Es que no se puede decir más Es una absoluta maravilla Súper entretenido Buen combate Yo que sé Bueno ¿Qué quiere decir aquí? Quería preguntarte Si aquí ya había pasado Lo de The Click No Todavía no ¿No? Pero es que hace mucha mención Al tema The Click Y no entiendo por qué En el main event Porque Porque se hizo No sé por qué Pero como que a mediados del 95 Finales del 95 Principios del 96 En la historia de Anderson Michaels Subiendo Como que se hizo una knowledge De The Click De que los tres Eran como amigos No se incluía a Triple H Vale Vale Bueno Eso Habla de este tema Y tal El combate Si está muy bien Es muy entretenido Jim Cornette Como manager Me gusta bastante La verdad Me resulta entretenido Yo que sé Y eso Vader queda muy bien Raizos Ramón Está en la puerta de salida Así que no está nada mal Está bien Para hacer el show Y recordemos Eso Que Raizos Ramón El mes que viene Chao 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 Y junto a él Nuestro amigo Kevin Nash Al cual veremos En la noche Atentos al siguiente combate The Good Wins Contra The Body Donuts ¿Han tenido alguna storyline Detrás? No Básicamente todo se basa En que The Body Donuts Ganaron los títulos En WrestleMania En el Prince Soul En Free For All La storyline Es muy sencilla Tiene que aparecer Sani en el pay per view Iba a decir eso Y que luego Esto va a sonar feo Esto va a sonar ofensivo Pero básicamente es que Sani está muy buena Tommy ¿Qué tiene eso que ver? También te digo Sani está muy buena Pero Pero un top Un poco más alto Y acaba con las tetras En el cuello Que cada vez las tiene más arriba Ese era el objetivo Amigo Ya 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 Pero joder Ya La verdad es que sí La verdad es que es el típico top Que Sani nunca ha destacado Por tener mucho pecho Y aquí de repente Parece que es para Mel Anderson Es raro Y el combate Es malo Si eso es raro Este combate es malo ¿Por qué? Porque los Godwins son lentos De cojones De Bodidonas Si bien tienen buen nivel In-ring Son aburridos Más allá del in-ring Y es un combate Donde básicamente Lo que se basan es En hacer close-ups De Sani Porque Sani va a ganar El combate para su equipo Con una foto Suya Firmada Para Phineas Phineas Pues claro Se pierde Pues claro Se pierde Ve esa foto Y dice Me pierdo Me voy a hacer una paja Esto provoca Que el manager Les pare En plan ¿Qué haces? Que tienes que estar al combate Y tal Zip y Skip Cambian Roll up Gana Y retienen los Bodidonas No sé que es peor Si Crystorion Se va a hacer una foto De Sani O que literalmente Hay un cambio De luchadores Cuando Chris Candido Y Tom Pritchard Se parecen en nada Salvo el pelo rubio De hecho Tengo que decir Que hay uno de ellos Ahora mismo No sé quién es Pero que me dio la sensación De recordarme un cojón y medio A Mr. Kennedy Fuera de forma Creo que era Chris Candido Pritchard Pritchard O sea Es que claro Zip creo que es Pritchard En este Se parece un cojón y medio A Mr. Kennedy Mr. Kennedy Si estuviese fuera de forma ¿Sabes? Tiene una cara muy muy parecida Me resultó súper raro Pero sí Combate malo Y es la típica historia De jaja Son rednecks No han visto una mujer En su vida Cuando les hace una mujer Atención Se distraen Jaja Bueno Pues ya está Poco más que añadir Sani victoria Sani que ha sido Háganos los slummies A mejor manager Obviamente por su talento Como manager Y no por otros temas Ya está Ya Es que es Sani importante El resto me la azuda Pues es que La pereza Así se define este show Básicamente Vamos al siguiente show Porque el siguiente show Es Es Vale El siguiente combate Perdón Sani Vacila Bromea Tal No la azuda Y tras ello Tenemos al siguiente In Your House Que será el 26 Que nos promocionan El Yokozuna Contra Vader Bien Mero contra Hunter Saga Vega Contra Austin Bien Y el main event Aviso El siguiente show Lo vamos a hacer Como uno solo Vale Técnicamente son dos In Your House 8 Porque hay Una tormenta de arena Se pade en medio Del evento Otro medio Se mantiene Y es el del primer día Ya lo explicaremos Pero es una locura In Your House 8 Marc Mero y Sable Fueron entrevistados Por Doc Hendricks Que básicamente Mero está muy enfadado Con Hunter Hemsley Porque Hemsley Le ha traicionado Y se va a enfadar Aquí es cuando Mero Todavía es popular Cuando Mero se lesione Jajalol ¿Para qué quiere saber eso? Tras ello Tendremos el vídeo Del main event Entre Diesel Y Michaels El motivo de que Diesel Tenga este combate Es básicamente Que Diesel Atacó a Michaels En Raw Traicionando su amistad Esto le ha hecho mucho daño A Son Y por tanto van a pelear ¿Tiene ese sentido? No Porque perdió el último combate También sale José Lozario Que ahora es el manager De Son Michaels José Lozario Su entrenador de joven No va a aportar nada En su storyline El combate A la gente le gusta mucho A Luis no le gusta nada Yo estoy entre medias El combate es Diesel dominando Y Michaels haciendo combats Como siempre En la rivalidad de ambos Y jugando siempre Con que Diesel Siempre le ha ganado A Son Michaels Son Michaels nunca le ha ganado Un combate individual El combate es realmente interesante El combate es muy igualado Y haciendo eso al final Porque el final Es totalmente absurdo ¿Cuál es el final? El final es que está Eva Son Mad Dog Bason está entre el público Porque es en su ciudad Es en Omaha Y Diesel le empuja Y le quita la pierna Intenta pegarle con ella Son Michaels Le golpea Con un puñetazo Los huevos Michaels Coge el bate Que es la pierna De Bason Le pega un batazo Y tras ello Le hace una Switching Music Para ganar Son Michaels Retiene el título del mundo 18 minutos Una vez más Este es el último combate Que veremos de Diesel Quiero decir que Como combate En sí En el ring Está bien Pero ese final Es tan horrible Es que le quitan Una pierna prostética A una persona Tío Que me resulta Súper desagradable De ver Eso es un poco desagradable Es literalmente horrible La usan como arma Tal Probablemente Bachón Estuvo a favor de ello Estuvo dispuesto a hacerlo Pero es horrible Es horrible Como combate está bien Pero básicamente Porque creo que Diesel En este momento Sabe que está fuera Y dice Es uno de mis mejores amigos Voy a hacerle lucir bien Y hace buenos bumps Y tal Vende muy bien El combate de Shawn Michaels Pero el problema es ese Que a lo mejor Si esto es un combate Que podrían ser cuatro estrellas Porque es buen combate En el momento en que Pasarlo de la pierna Pierde dos estrellas De golpe Porque en ese momento Ya desconecta Al menos yo desconecté Y es como Esto es ridículo Por eso digo que Es un combate infame Pero que nadie se acuerda Del momento de la pierna Pero es ridículo El momento de la pierna Es completamente infame De ese momento de la pierna En este combate Es que no me jodas Te lo juro Es que a ver El combate está guay Y tal Y esto es lo que demuestra Que Vince Todavía tenía una esperanza De mantenerle la empresa No lo consigo Obviamente No hay más Ahora Me da mucha pereza La situación de WLF En el 96 Son Michaels de campeón Es que son Michaels Es malo Porque literalmente Son Michaels With the hood Y encima con broncas Porque a partir de ahora Es cuando son Michaels Se engorila por completo Y ya no solo es eso El problema ya no solo es eso Son Michaels ¿Quién cojones Hay de aspirante? Nadie British Bulldog Sí No hay aspirante Es que es el problema Vader es el único Y ya veremos Qué pasa con Vader Pero SummerSlam El rollo El rollo que menciona Es esto Quiero que no pasa nada Es que es una puta mierda Todo Es que es Hay cosas Es lo que decimos siempre En el 96 Hay cosas que avanzan Sí Hay casos que aportan Sí Si no es un show Super vacío En cuanto a contenido completo También Y es el principal problema Que tiene la empresa Claro Que son shows muy vacíos Al final lo importante Es que en el 97 Ya empiezas a construir estrellas Que son los main event De futuros años Cosa que aquí está faltando Ahora mismo Estamos en un punto muerto En el que No hay talento joven Que esté supliendo A quien se va Pero tampoco hay talento Ahí arriba Es que es algo raro Lo que sucede ahora mismo Es decir Porque Bulldog Te puede gustar in ring Pero Bulldog No te llena una arena Por ejemplo Y Austin Si te llena una arena Pero no está buqueado Para hacerlo Exactamente Entonces Estamos en ese punto Que sabemos que Irá mejor WW obviamente Que pasará sus épocas malas Y que posteriormente Pues transformará En la empresa histórica Pero ahora mismo Versus shows Es ver Una empresa Que te da Una de cal Y una de arena Constantemente Y que encima Te deja shows Como este Que tienen finales raritos Recordar además Que la caída de Diesel Y de Y de Rixx o Ramón No por inesperada No afectó más a la empresa Es decir Ya sabían que se iban a ir Aún así La opción que se llevaron Fue gordo Especialmente En cuanto a Booking Luego es cierto Que McMahon Se consiguió recomponer Con la ayuda De nuestro queridísimo Vin Russo Entiéndalo De queridísimo Con ironía Pero si es cierto Que Vin Russo Ayudó mucho Pero ahora mismo Hasta que no suba Russo Y sus ideas Más alocadas Tenemos una empresa Que la verdad Es que luce Bastante poco dominante ¿No crees Luis? Sí, sí La verdad No sé Es raro Este año es muy raro Y es horrible por eso Porque es que no hay nada Es que falta mucho talento Falta talento Es así de sencillo Correcto Y falta buquear bien al talento Dos de los fallos Que siempre se han acusado De W Por cierto A ver No quiero ser yo muy agonías Pero te recuerdo Que en una semanita Vamos a ver una mierda Como el Señor House 8 Por problemas técnicos En dos semanas vamos a ver King of the Ring Que guay Y en tres semanas Vamos a ver SummerSlam O también conocido como El día que murió el push de Vader ¿Tienes ganas de ver eso? Porque yo no tengo ninguna Sinceramente No, pero cuando antes lo veamos Antes llegamos a lo bueno Así que Mejor Eso es verdad Eso es verdad No te voy a negar Ahora en serio Es shows Que mezclan cosas buenas Con cosas muy malas Doble Estamos sobreviviendo a ello Una vez más Pasa lo mismo que otras semanas Pero ¿Por qué los vídeos Son más cortos? Porque no pasa nada Así es Doña Es un pay-per-view De una hora y 45 minutos Poco hay que añadir Que la verdad es que También te digo Que yo agradezco Que estos Señor House Sean más cortos Sí, sí Porque siendo los pay-per-views Que son Si se van a las tres horas Me corto las venas Completamente Luis Un placer tenerte Y mañana volvemos con TNA Que ilusiona TNA ilusiona una vez más TNA 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 Quiero recordar Que Luis fue el que Me intentó convencer Si esta es la época buena Ya verás Ahora empieza lo bueno Confía Siempre confía Eres peor que Alonso Me engañaste Alonso engañando Con lo del plan Y tú engañando Con lo de TNA Confía en el plan Ay Señor Eso, recordar Mañana volvemos con TNA Como siempre El miércoles volveremos Con una Redding Live El viernes Con otro Darkseid Que ya estamos llegando Al final de temporada Y el domingo Como siempre Por supuesto Perdón El domingo sí Con un vídeo de opinión Con esto me despido Y hasta la próxima Adiós